El recuerdo El recuerdo Orbellino El recuerdo El recuerdo El recuerdo Y el recuerdo Miro a Garúa Y mientras miro Gira la cuchara De café Del último café Que tus labios Con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu destino, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, que el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie Me di tu vanidad, y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí el último café Música Música El último café, que tus labios con frío Pidieron esa vez, con la voz de un suspiro Recuerdo tu destino, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final, que el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie Me di tu vanidad, y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí el último café Llovía y te ofrecí el último café